De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Así, así, la gloria del Señor Así, así, la bendición del Señor Que nos trae siempre algo nuevo Y terminando un ciclo, el primer semestre terminado Y comenzamos otro, otro momento maravilloso Y venimos especialmente preparados Porque terminamos nuestros ejercicios espirituales Así que venimos muy, muy, muy fortalecidos Así que veremos, ah, qué propósito le pedimos al Señor En este tiempito que ya nos queda poquito Para terminar el año Ya comenzamos el segundo semestre Y aquí estamos, hermano Ojalá en nuestro examen de hoy día En la mañana o en la tarde, en la noche Veamos qué propósito, qué regalito queremos entregarle al Señor Y cuál es el mejor regalito Eso negativo tuyo Esa cosa que no puedes sacar Esa cosa que está ahí Que llevamos medio año tratando de sacarlo Y ahí sigue Llevamos toda una vida Y ahí sigue Pero con mi decisión Que ojalá no lo haga Que todo no siga Y como yo no he podido solo Se lo entregamos al Señor Señor, ayúdame Para que esté un poquito menos pesado Para que sea un poquito menos rabioso Para que sea un poquito menos impaciente Ah, bueno, eso es Y nos ayuda esta palabra, este alimento Que vamos a ver hoy, este mes un poquito Ah, romanos que me pidieron Ustedes me han pedido así Estos textos del Evangelio Estos textos del Nuevo Testamento Vamos repitiéndolo Y en Romanos 12 Viene, pero calcado, calcado Y así que Pedidos Y en Romanos 12, 2 Mira lo que el Espíritu Santo Nos ayuda a descubrir No se adapten a los criterios de este mundo Al contrario Transformense Renueven su interior Para que puedan descubrir Cuál es la voluntad de Dios Que es lo bueno Lo que le agrada Lo perfecto Palabra de Dios Palabra del Señor Palabra maravillosa Palabra que me ayuda No nos adaptemos Nos pide por favor No te adaptes No vuelvas a los criterios de este mundo Que es poder Que es soberbia Que es orgullo No Vamos Vamos a nuestro interior Que ya lo tenemos reforzado con nuestro ejercicio Cuando andamos por aquí Cuando andamos por allá Bueno Para que veamos Cuál es la voluntad de Dios Que haría Jesús Que haría Jesús En mi lugar Que haría Cristo Que haría el Espíritu Santo Que haría Dios Uno y Trino En mi lugar Que diría Ya Cuál es lo bueno Que es lo bueno Que es lo que le agrada Y que es lo que le agrada a Dios Lo que nos ha dicho Preocúpate del otro Lo que al otro le haga Me lo haces a mí Sé bondadoso No mientas Sé respetuoso Vive en la alegría De la esperanza Del Señor No te desespere Busca más bien Lo que al otro le agrada Que lo que te agrada a ti Y si el otro hace lo mismo Vamos a hacer un mundo De paz Y de amor Así que Gámbale Señor Ayúdanos A confiar más En tu palabra Danos esa fuerza Que necesitamos Para hacer Tu voluntad Y no la nueva En la alabanza Todo mi ser Se eleva hasta el cielo En busca del ser Que en medio De alabanzas Vives Y vive hoy en mí Desde que te lo conozco El gozo no se acaba Continuamente siento en mí El deseo de vivir Por eso digo Yo te alabo Yo te alabo Dios Bendito tú seas Te alabo de vivir Te alabo todos los hombres Y toda la tierra Y toda la tierra Aleluya Bendito tú seas Desde que lo conozco Desde que lo conozco Desde que lo conozco El gozo no se acaba Continuamente Continuamente siento en mí Continuamente siento en mí El deseo de vivir Por eso digo Por eso digo Te alabo Dios Bendito tú seas Bendito tú seas Aleluya 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 En la alabanza Todo mi ser Se eleva hasta el cielo En busca del ser Que en medio De alabanzas Vive Y vive hoy en mí Desde que lo conozco El gozo no se acaba Continuamente siento en mí El deseo de vivir Por eso digo Te alabo Dios Bendito tú seas Te alabo Todos los hombres Y toda la tierra Aleluya Aleluya Desde que lo conozco Desde que lo conozco Desde que lo conozco El gozo no se acaba Continuamente siento en mí El deseo de vivir Por eso digo Por eso digo Te alabo Dios Bendito tú seas Te alabo en todos los hombres Y toda la tierra Y toda la tierra Aleluya 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 Aleluya, Aleluya